Hola, ya me conocen, soy Armando Keupil y les voy a invitar a hacer un recorrido, les presento el caramelo. Vamos con escuelas, cofotas, rodilleras, lazo, manta y una prensión donde llegamos al cocaíz, la tortilla y la harina tostada. Para ir a hacer una travesía, a recorrer la cordillera de Alto Bío Bío. Vamos a ir con unos parientes, unos amigos, a visitar las venanadas plenas cordilleras. Y el de paso vamos a visitar los animales que están por allá. Y ahí les vamos a ir contando las ideas de... aprecien un poquito nuestra naturaleza, nuestra linda cordillera que tenemos. Vamos a cuidarla y ojalá nunca sea intervenida. Así es que les invito a que vamos. Que nos vaiga bien, como dice alguien por ahí. Así es que síganme los buenos. Bueno, antes de iniciar el viaje, aprovechamos en esta ocasión de llevar un patrón. Ochar de manzalos, darle un viejecito más o menos donde llegan. Tiene que soltarse sí o sí, porque es lejos. Pero antes hay que hacerle un precalentamiento porque... Si no, es muy imposible que va a saltar muy fuerte el momento de que el jinete lo monte. Ese es el azabache. Y aquí con el campero principal. ¿Cómo estamos Fernandito? Listo. ¿Cuál es tu caballo? El blanco. Llega el perro, ¿no? Llega el perro, ¿no? Llega el perro, ¿no? Llega el perro, ¿no? Hay que llevar el perro, boliño. Hay que usar el zorro para allá. para el ganado repuntar y el ladrido de mi perro jarriando bueno, aclarar que este viaje es un tiempo ya que el ganado ya está hay una pide la bala porque hay una pasada que es bastante complicada el caballo tiene que ser muy bien pisado el baqueano para pasar por estos lugares hasta bañaba el suco nuestro primer descanso y analizamos como se ha portado el asabache es patocito pero tiene su forma va ya rendido cruzamos algunos esteros como se pueden dar cuenta aunque es bastante complicado es grabar filmar así el movimiento pero ahí tenemos unas araucarias que nos reciben ahí en este monte de gualles, quilas y ya también nos estamos acercando hacia donde están las lenguas como hay fernandito? bien rato con el puchillo rato con el puchillo en este tipo de eucarias en esos ramajes que tiene arriba hay pajaritos que hacen medio cortito bueno ahí le hacemos un poquito de la aguita con harina porque encontramos una vertiente y el campero se lleva un poquito de apetito le está haciendo empeño ahí a la tortilla cosa más buena comer harina en esta aguita y esta sombra es muy fresca no se afirman bien los dientes capaz que bueno ahí llegamos al primer mirador esto es en Chichintagüe arriba la jornada de Chichintagüe Chichintagüe digo ahí tenemos la Sierra de Yudo de fondo y un coliguacho coliguacho un grito de campero y a lo lejos que está allá de fondo esos lugares que se llaman ahí los costillares en el fogón tengo el tacho para con tortilla ponerme a matear en el fogón tengo el tacho para con tortilla ponerme a matear esta es la vida de arriendo la verdad es que la idea es de compartir estas imágenes con ustedes es un poquito revivir esta actividad que está como en extinción como es con actividad viera con actividad viera con actividad viera con actividad viera llevar los animales a la veranada y ir a ver un tardos pasar la noche en pleno campo en plena cordillera ni se mueve si hay un descansito ya el salsabachi ya está entregado bueno ya finaliza la tarde digamos el día si? y espertamos la noche acomodarnos al descanso y preparar una cena y preparar una cena servirnos un algo poco por ahí para luego hacer la cama en la montura por el hermano la misma entre las pelinas y los pellones de la montura uno hace su hace la cama por eso es que la montura es diferente a la montura que usa el huaso más que usado en el valle para dormir en todo campo más hacia la zona centro estamos pasando la noche acá en plena cordillera vamos a ver a dónde está durmiendo el caramelo se me dio la esquila aquí él duerme como todos los caballos parados entre medio de la esquina aquí con Pedro Fernandito ya enfrentando el día siguiente ¿cómo vamos Fernandito? ¿cómo va a dormir esta noche? está bien quieto ¿no? de aquí está el traje bueno ahora vamos a buscar un toro fiero un toro fiero como decimos hoy hace un poquito que lo pillamos ¿cierto? ¿no? sí queríamos pillar un toro fiero el término fiero bueno es se refiere a que es feo sí muy feo ahí se van a dar cuenta lo que preguntaba Fernandito me hacía oye fiero un toro que dice ahí vienen nuestros colegas avanzando el azabache ahí como todo un... ahí está el toro yo tengo tú tú yo 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, hoy vamos enfrentando nuevamente la cumbre, la cordillera. Hay una quemazón ahí, pero viene el reno de las Quilas, como ustedes se dan cuenta. Después de que ocurren estos incidentes, por así llamarlo, cuando se queman esos lugares, viene el renuevo, sale el liuto, poderón. El estar en estos lugares es algo que no se podría explicar, digamos así, con mucha claridad, porque hay que vivirlo nada más. Y sentir ese amor, ese cariño por estas tierras, como decía al principio, que ojalá nunca sean intervenidas. Nació esta linda tornada. Ya, ya, ya. cruzando esteros, quilantales, un bosque de coihues, araucaria, robles y lenga y hay un descansito, lo importante es soltarle la montura a los caballos para que puedan descansar un poco y después continuar el viaje dentro del descanso siempre se hace al lado una agüita, para hacerle empeño a la harinita agüita fresca y harina tostada, sancuchada bueno ya regresando unos camperos le hizo efecto el agüita fresca viene más borracho que el vino bueno todas estas cosas como ustedes se pueden dar cuenta y podemos hacer el contraste en vivir la vida entre la naturaleza, donde nadie nos apura, donde nadie nos toca la bocina uno solo se deja llevar esto es vivir la vida disfrutar de la naturaleza el noble animal como es el caballo bueno acá ya cambiamos un poquitito cierto, les invito a que puedan observar la otra época ya cuando ya se está a punto de bajar el ganado de la cordillera hemos subido por ahí con mis parientes a bajar el ganado, esto se hace a mediados de abril nunca más allá de mayo porque vienen, sorprenden algunas innovaciones como la que ven ustedes ahí está el caramelo listo y dispuesto con mantas, rodillera y lazos pero antes de iniciar el viaje de regreso de los reos les presento aquí una vertiente de agua mineral natural cosa que no lo van a encontrar en cualquier lugar una vertiente de agua mineral natural y nosotros siempre en nuestras prevenciones nos faltará el harinita tostada ese jarrito para en cualquier vertiente hacer esto con harinita también se me es difícil explicar este momento que es algo mágico si se pudiera decir miren como se sube miren como se sube aquí con mi pariente mi amigo paulo si que anda para ahí también ahí sale un día salí a cabalgar en mi caballo fui yo a cambiar cuando en los filos fui yo a pasar bueno imposible perder la oportunidad de disfrutar un poquito de esa agua natural mineral preparamos ya el caramelo listo para empezar el arreo despedirnos de ese puesto que está ahí a enfrentar el invierno los animales ya están listos a preparar ahora la carga la riata la riata bueno esta vez no teníamos los equipos para enchalmar la mula los bastos las chihuas pero siempre hay un caballo manso que se puede que se puede improvisar una carga donde uno puede llevar todos los implementos que se utilizan mientras está el veranero la persona que cuida en la veranero dicen todos los equipos la luper si ya se haya ido cargando los bastos las chihuas ni lana de oeste bueno ahí está mi pariente feridor armando la carga cierto mi amigo Pablo Sid y mi tío Sebastián que está al otro lado que quede firme la cosa no vamos a perderla por alto elevación ahí está el puesto donde algunos zorritos van a pasar el invierno ahí en el nombre de Dios iniciamos un viaje de aproximadamente nueve horas donde hay que ponerle grito y perro huac 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 Para esta faena es importante, como se dan cuenta ustedes, es el perro Alguna mala rea que se vete al monte, el perro se encarga Bueno, si se han dado cuenta por ahí, de fondo, la música de nuestro canto Ustedes reconocen la voz Pero también tenemos por ahí algo de mi gran amigo José Pablo Catalán Con el cual si se van a dar cuenta en el viaje Y los hermanos Flores de Linares también, que hay una tonadita hermosa El quien también le envió un saludo y gracias por aportar a través de la música Que no se pierdan las tradiciones como la que le estamos mostrando La inicial ante la hostilidad que está prácticamente en extinción Eh, la del Los Arrieros Con diez terneros Un perro negro Un perro negro Un corralero Un día salí a cabalgar En mi caballo fui yo a campear Cuando en los filos fui yo a pasar Mi al azar no quiso andar Mi al azar no quiso andar ¿Qué pasa amigo? Yo le decía Que a cada instante se detenía Seguir cambiando Hay que de alguna forma cruzar el río Ahí Nos falta la que se taima Y ahí entran a actuar los perros Y el perro más chico Inexperto Miren lo que pasó Así es la cosa Así es la cosa Yo creo que ya con esto va a aprender a cómo poder Esfrentar ahí la corva del Bacuro Con estas imágenes que se mueven y se mueven Y aquí tenemos de fondo los hermanos Flores Y aquí tenemos de fondo los hermanos Flores Que ya de los ojos también son real Que ya de los ojos tan bien son real Estirando las piernas Les quiero enviar un saludo Muy efectuoso A todos los viejos que se sienten identificados Con estas humildes imágenes De quienes se han criado en la corriguera De quienes todavía Le hacen empeño y luchan por el que esto no se pierda y hacen de esto su forma de poder tener el sustento familiar esto es una bendición mire mire los arrieros como van arriando el canado acá tenemos la cuequita de don José Pablo catalán un gran saludo un abrazo para José Pablo catalán caminando cerro arriba mi vida cuando el sol suelta su rayo huipa yayay mi vida cuando el sol suelta su rayo huipa yayay mi vida siempre rojo siempre rodeando al canado mi vida al lado de mi caballo huipa yayay mi vida caminando cerro arriba huipa yayay no es de raza muy fina mi vida mi compañero pero es muy buena mi vida en los arrieros huipa yayay duele raza muy fina mi compañero huipa yayay en los arrieros si mi vida si usted lo viera bueno eh la pila de nuestra cámara no nos duró más que esto huipa yayay buen amigo en el cerro mi vida y ese es mi perro como decía ahí la cueca cierto el perro cumple una función muy importante para llevar adelante esta faena para finalizar contarles de que la imagen que tenemos de fondo es el volcán Copahue ubicada ya al final de la comunidad de Butelelbun por el cajón de Keuco y que últimamente ha estado ahí guapiando y junto con esta imagen dar las gracias a mis parientes Fernando Yaulén quien aparecía en la primera parte junto a su hijo y su yerno y la segunda parte es donde arreamos ahí agradecer y saludar también a mi tío Sebastián y mi primo ahí Felidor Keupil mi amigo Pablo Cid también que junto a él estuvimos arreando mandar un saludo a los hermanos Flores Jaime Flores y su hermano de allá de Linares que también por ahí salen con una tonada hermosa y también a mi amigo de allá de la zona de Colchagua don José Pablo Catalán sé que él es un amante de la cordillera de nuestras tradiciones y a ustedes decirles que esta es una actividad que está como decía yo al principio en extinción que ojalá no se pierda y las imágenes que hemos compartido ojalá nunca estos lugares sean intervenidos como les decía junto a mi caramelo ahí ¿cierto? me despido ya me conocen soy Armando Keupil un amante, un servidor de nuestras tradiciones del canto campesino Dios mediante nos estaremos encontrando o viendo en otras imágenes por ahí